Buenos días, muchas gracias por haber venido. De verdad que me sorprende que seáis tantos para este tipo de cosas. Mi nombre es Samuel Jiménez. Solo un pequeño disclaimer que es por responsabilidad profesional. Esta charla es una iniciativa netamente personal y todo lo que diga en ella es bajo mi responsabilidad y son mis opiniones y no representan ni productos ni servicios ni opiniones corporativas de la empresa para la cual tengo la buena suerte de trabajar. Así que ese disclaimer he hecho. A veces uno se pregunta por qué este tipo de charlas todavía se dan, ¿no? Tú vas, si te interesa algo o quieres saber qué es lo que está ahí hype, vas a internet, buscas, encuentras un vídeo en YouTube, alguien que ha escrito un tutorial y dices, pues aquí me lo aprendo y listo. ¿Para qué hace falta venir aquí reunirnos y hablar y comentar todo este tipo de novedades que hay? Yo pienso que realmente lo llevamos en los genes, ¿no? Esa parte de contarle al otro cuando has hecho un viaje, lo que te ha pasado, con quién estás encontrado, a los monstruos que has vencido. Ese tipo de cosas está desde que estábamos en las cavernas y no lo podemos evitar. Así que muy probablemente eventos como este donde hablamos y compartimos no mueran nunca, vamos, de tú a tú y hablándolo de forma directa. Yo lo que vengo a hacer esta mañana es a contaros mi historia. Es un cuento que probablemente comienza, a mí me gusta pensarlo así, comienza hace unos, no sé, hace muchos años atrás, tendría yo unos 10, 11 años, llovía cántaros y no podíamos salir a jugar a la calle, antes se hacía eso. Millenian, lo siento, la generación anterior jugábamos en la calle. Y me quedé en la casa, estaba la tele puesta y empieza una peli, me quedo yo ahí viendo el inicio un poco raro, una peli de guerra y tal, que se llamaba Juegos de Guerra. Y cuando yo creo que no habían hecho el primer corte para los anuncios, cuando yo lo tenía claro, yo dije, yo voy a hacer esto, yo quiero ser informático, quiero ver cómo es lo de los ordenadores. Yo supe que sería ingeniero en ese momento. Suena un poco epifánico y que estas cosas solo le suceden a los gringos en las pelis de Hollywood, pero os aseguro, esas cosas pasan, alguno puede ser que les haya pasado también. En esa peli había dos cosas que me gustaban y esas las que vamos a hablar hoy. La primera que me llamó la atención es que los ordenadores podían hablar con cosas. En este caso, ¿os acordáis? ¿Quiénes han visto esa peli? Juegos de Guerra. ¿Cómo se llamaba el ordenador que controlaba el arsenal nuclear? El WPR. Vale. Podía controlar cosas. Yo digo, pero si esto es un ordenador controlando cosas. Es magnífico. Y después, y esto ya es de nota, estaban los cromos por ahí. Un momento. Dejame unos por ahí. Estaba de nota. ¿Y cómo se llamaba el ordenador del protagonista que tenía en su habitación? Termina en 80-80. Para poder repartir los cromos, dejo que lo busquéis en Google y después me lo decís. ¿Vale? Bueno, ese ordenador hacía una cosa que también me llamaba la atención. Había uno que hablaba con cosas, pero es que además los ordenadores podían hablar entre ellos. Y yo dije, magnífico. Entre ellos pueden hablar y además pueden hablar con cosas. Esta es la mía, es lo que me gusta. Pero después empiezas a leer revistas, te vas a hacer el curso en las academias que había de barrio que te daban esto. Te buscas las revistas atrasadas que te hablan del Spectrum y todo lo demás. Y te das cuenta, ojo, y luego vas a la universidad y aún así te sigues dando cuenta de que todo era mentira cochina. Ni los ordenadores hablan con cosas, ni hablaban entre ellos. Era un ordenador puesto allí por cuestiones que no vienen al caso. Bueno, nos pasaba mucho antes. Yo hice la carrera sin tener ordenador, cosa que puede resultar una cosa rara, pero antes era así. El ordenador costaba una pasta, te lo comprabas con tu primer sueldo, sí ganabas bien. Y entonces de ahí quedaban dos cosas importantes que eran como efectos colaterales. La primera cosa importante que quedaba era que sentías un respeto reverencial por la escasez. El primer ordenador que yo toqué en mi vida tenía 4K de RAM. Y con esos 4K se hacían maravillas. Y lo segundo que te queda es, como no tienes ordenador, sino que dependes de los laboratorios de la universidad, pues tienes que darle el run-run allí. Si te pones una práctica, run-run todo el día con la práctica, dándole vuelta a ver cómo resolver el problema que te han puesto. Y entonces te ayuda a pensar antes de sentarte escribir una sola línea de código. Y al terminar todo este, traigo todo este cuento, es porque pasados los años yo intentaba que las cosas me funcionaran. Y digo, bueno, pues tendré que irme a hablar con los ordenadores por un lado y tendré que irme a hablar entre los ordenadores y las cosas por otro. Y empezaba a jugar con cosas como esta, por ejemplo, estos cacharritos, alguno de vosotros los tenéis que conocer. Dentro tiene un PIC. No me acuerdo cuál era este, el FT16 creo que era. Y después decía, pues nada, esto, y pasaba mucho trabajo programando en Assembler. Y después te cansas un poco del Assembler y te vas a una cosa que no pude traer hoy, que se llama Basic Stamp, que es de una empresa para lab. ¿Alguno lo conocéis? Sí. Bueno, con eso empezamos mucho, pues decía, por lo menos lo programo en Basic, ¿no? Y ahí me metí una cosa. Y después crean cosas tan preciosas como esta. Esta es una Arduino de Similia. No, sí, de Similia. Esto es mucho antes de la 1. Esto es año 2006, tal vez, por ahí, más o menos. Y hasta que puedes llegar a una cosa como esta. ¿Alguno lo reconocéis? Dentro tiene un SP8266, que no es más que un microprocesador con una antena, que eso es todo lo que tienes aquí. La cosa es como lo puedes programar con Arduino y tal. Y entonces ahí estaban los ordenadores que hablaban con cosas. Y los ordenadores que hablan entre ellos, pues los conocemos. Hemos vivido en la era de Internet y todo funciona perfectamente. Pasan los años, yo dije, bueno, y no terminan de cuajar que hagan en un solo producto. Y luego, en el año 2006, un grupo de chicos que les había pasado como yo, que habían crecido más o menos con esas frustraciones, pero que habían vivido una cosa muy rara, un fenómeno muy raro que pasó en el Reino Unido. Y era que la BBC quería hacer un programa de televisión sobre microordenadores para, digamos, alfabetizar en tecnología a sus niños y a los ciudadanos en general. Y dijeron, pues así, como no hay ordenadores por allí, ni quiero ir en uno comercial, me hago el mío. Y hicieron el BBC Micro, que seguro que algunos los conocéis de la época del Spectrum. Ese BBC Micro fue mítico. Se vendieron millones de, mira, millones, miles de ellos. Luego, esa misma gente que trabajó con ese ordenador, cuando ya se graduaron, tuvieron su vida hecha y tal, dijeron, oye, los chicos hoy en día no tocan la tecnología. Vamos a hacer algo para que la toquen. Se monta una fundación y dicen, venga, pues nos hacemos un nuevo ordenador donde ellos puedan tener un sistema operativo completo para hablar con otros ordenadores. Y además, una interfaz fácil de usar para hablar con otras cosas. ¿Vale? Y así nace la Raspberry Pi, o Raspberry Pi, como lo queramos llamar. Esta máquina, ¿quién tiene una Raspberry Pi en casa? Muy bien. Segunda pregunta, ¿quién la utiliza como media center? Vale. Tercera, ¿quién la utiliza como consola esta retro? Vale. Y ahora levantad la mano. ¿Quién ha trabajado con estos pines que trae por aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por ahí. No llegamos a los quince, pero... Entonces, puede ser que lo que os voy a contar os aburra un montón y a los otros, pues, tal vez menos. Bueno. Bien. Pues, esta máquina, a mi modo de ver, es la máquina de mis sueños. Porque tiene las dos cosas. Es pequeñita, la podía comprar por 30 euros. Se conecta a internet. Tiene no gran memoria para cuando salió. Eran 256 mega RAM. Con eso tenía más que mi máquina de casa. HDMI, conexión, bueno, todas las cosas que sabéis porque las tenéis conectadas allí. Pero tiene esta magia que está aquí. Estos pines que ahora no se ven muy bien, pero que seguramente los veis. Esta máquina, esta en particular, es una joya. Si la tenéis, guardarla. No lo veis más. Que es la versión 1 de la Raspberry Pi del año 2011. ¿Vale? Tiene un montón de problemas. Hay que saberla tratar con mucho cariño. Pero, dicen, vamos a hacerla difícil y vamos a ver cómo sale. Esta charla es una charla que es tributo al cacharreo. Así que habéis venido engañados. Quiere decir que cosas saldrán bien, cosas saldrán mal. Y entonces, cuando salgan mal, la aprovechamos. Porque lo bonito que tiene el cacharreo es que te enseña a manejar la frustración. Esa sí. No me digáis que no. Entonces, aquí vamos a cacharrear. Algunos experimentos me saldrán. Otros no. A veces se antojan. A veces, si son muchos, la red va mal. Pero, bueno, os presento rápidamente al equipo con el que voy a trabajar. Aquí está una máquina que utilizo como auxiliar. Se llama Sunburst. Que es una Raspberry versión 1. Bueno, esta que está aquí es Skylark, que hace como una especie de casa. La tenemos por ahí al lado de ella. Después cuento lo que tiene. Aquí, en la pantalla, tenemos a Pumuki. Esta la bautizan mis hijas. Yo no me meto allí. Este nombre se lo pusieron ellas y el resto yo. Que nos sirve como pantalla y trabajo. Y esta que nos ayuda a varias cosas, entre ellas, a manejar la impresora cuando le da la gana de funcionar. Que esto es otra cosa muy bonita. Porque es una Raspberry Z. Bueno, esta, como yo soy muy flojo y me quemé una soldando, ya fueron muy listos y sacaron la ZWH. O sea, tiene conexión a Wi-Fi y además ya le vienen con los fines soldados. Y no me quedan bonitos por hacer una máquina y no me quedan tan mal como me hacen a mí. Aunque soldar hay que soldar de vez en cuando. Esas cosas si se olvidan, uno no sabe cuándo le va a hacer falta. Y nada, y aquí adentro tenemos la casa. Hay una cosa más por aquí. Después la cuento. Bien, con esta máquina, si no habéis trabajado nunca con los pines de la Raspberry, lo que tenéis que hacer es, hacemos un express, ¿vale? Para que no haya, para que no haya problema. En el momento que no veáis, me decís. Aquí lo que tenemos dentro de demo es una pequeña lista y voy a hacer una pequeña introducción al trabajo con los... con el GPIO. El GPIO no tiene mayor misterio. Lo que no... voy a ampliarlo un poquito. Lo que no se ve bien aquí arriba, os lo digo. Los pines funcionan exactamente igual que cualquier cosa, cualquier periférico en Unix. Ese gran sistema operativo. Si tuviesen que hacer un sistema operativo de cero nuevo y pusieran a todos los grandes científicos, lo venían a hacer Unix. O sea que ya, tema definitivo. Ellos abstraen todo el hardware con ficheros. Todos son directorios y ficheros. Lo mismo pasa aquí. Estos son hardware más, son pines. Así que la manera más sencilla de acceder a un pin es... Y aquí lo vamos a hacer desde abajo porque no me gusta usar framework cuando estoy haciendo introducciones. Vamos a aprender primero cómo es y luego nos aprendemos los frameworks, ¿vale? Primero, hacemos un eco del valor 25, que es el pin con el que tenemos que trabajar, y en esa dirección. Y ya está. Eso es lo que nos dice a la Raspberry. Voy a trabajar con ese pin. El segundo, le indicamos en qué dirección quiere. Si es un pin in o un pin out. ¿Quiénes han trabajado con Arduino, por ejemplo? Vale, más o menos hablemos. Si eso va a recibir información o va a sacar información. A veces bajo un poquito más. Disculpadme lo que lo controlé un poco mejor. Aquí le decimos, quiero que la salida, que sea una salida, la señal, y se lo metemos al CPU 25 en esta dirección. Y ya está. ¿Vale? Todo lo que estoy haciendo aquí es un script. Por debajo lo va a hacer. Este eco lo sacamos. Y entonces le decimos, la manera para que haga la señal en high o haga la señal en low es esa que está ahí. Aquí yo le he dicho, manda un 1 al valor del pin, del GPU 25. Y entonces me pone, ahí se ve, mi apuntador particular. ¿Vale? Normalmente el hello world de todo este tipo de cosas es hacer, encender o apagar un LED. Pero yo decía, si aquí pongo el LED y le pongo la cámara ni lo van a ver. Entonces ponemos ahí un apuntador láser. Y se acaba. Y si queremos que eso se apague, pues simplemente le mandamos un 0 y se acaba. No tenemos ningún tipo de señal. ¡Listo! Cualquier otra librería que busquéis por allí, que haga el trabajo, hace esto por debajo. Así que no le deis más vueltas. ¿Vale? Y finalmente a lo que nunca se hace es el equivalente a, por amor a Cristo, cuidado, con los punteros en C, por ejemplo. Pues una vez que no utilicéis el recurso, se libera. Y se le dice al pin 25, se libera. ¿Todo el mundo ha entendido esto? ¿Sí? Vale. Vos testad si queréis porque eso me sirve para saber si voy bien o voy mal. Muy bien. Luego, ¿cómo comunicamos estas máquinas? Es que es donde tiene el punto que hay que tomar en cuenta. La podemos comunicar de muchísimas formas. Pero hay una que es la que a mí me gusta. Vamos a intentar trabajar con ella. No. Muy bien. Vamos a trabajar con otro script que nos ayuda más o menos a saber lo que hace la comunicación entre ellas. En este script hay una forma de entender el MQTT. MQTT no es más que un protocolo. No es ni una implementación ni nada. Es un protocolo que tiene sus años. Es el año 99 o así. Y tiene una historia, además, bonita. Probablemente falsa, pero bonita. Yo creo que es marketing de IBM, pero es bonita. A ver, Samuel, concéntrate que estas cosas las graban y después te van para la posteridad y no estés diciendo tonterías. La leyenda cuenta que estaban trabajando dos ingenieros de IBM en un oleoducto y necesitaban monitorizar todas las tuberías. Y para monitorizar las tuberías tenían un enlace satelital caro e inestable. Entonces no encontraban dentro de lo que había una manera de resolver ese problema. De cómo se comunicaban y cómo sabían que los sensores que habían puesto a lo largo de la tubería funcionaban correctamente. Y dijeron, como se hacía antes, oye, que no tengo ningún protocolo que me haga, pues me invento uno. Y ellos cogieron y en siete páginas han descrito uno de los protocolos más sencillos que hay para comunicar máquinas. Todo a base de mensajes. Pero no os confundáis. Entonces, MQTT es un protocolo que maneja mensajes pero no maneja cola. Primera cosa que hay que tener bien claro. Simplemente tiene un broker que si alguien está escuchando en un tema, lo llaman topic, en un tema determinado, le publica ese tema. Y ya está. Yo me suscribo y publico. La manera de instalar uno de los múltiples servidores que hay o broker que hay es la que tienen allí. Lo juro, ¿eh? Que es sudo ptg install mosquito mosquito client. Mosquito es el broker con el que vamos a trabajar. No lo voy a instalar porque ya lo tengo. O eso creo. Luego, si quieres hacer enviar un mensaje, pues sencillamente dices mosquito sub. Perdón, suscribirte uno, mosquito sub. El nombre del broker. El topic sobre el que quieres trabajar. Y aquí una V para que me haga un verbose. Este topic que está aquí es lo que marca la diferencia. Los topics sencillamente son jerarquía. Tenía unas ganas yo de hacer esto en una universidad. Por eso cuando ahí digo, a ver si es tiza. Tú dices, por ejemplo, lo que tenemos aquí es un demo express. Curso rápido de topics en mosquito y en cualquier MQTT. El demo express es donde estás escuchando. Por lo tanto, cualquiera que se suscriba a esto que está aquí, uno, lo crea en el momento que se suscribe. Por lo tanto, puedes decir, yo me quiero suscribir a esto porque hay alguien que está enviando. Si envías un mensaje a un topic donde nadie está suscrito, el broker dice, tú, ¿dónde vas? ¡Pum! Y lo desecha. Lo salta. No, no, como si no hubiese llegado. Si alguien está suscrito, se lo envía. Por lo tanto, si yo quiero escuchar esto que está aquí, simplemente me suscribo a él y si quiero enviar un mensaje, le envío para él. ¿Cómo enviar el mensaje luego? Pues le pones una M y el mensajito que quieras poner. ¿Vale? Hay dos cositas que sirven para trabajar con esto. Si quiero escuchar todo lo que hay en esta jerarquía, aquí al final le pongo un numeral. Y escucha todos los mensajes. Por aquí puede ver demo express, coche, SP, casa, baño, jardín, lo que te dé la gana de que quieras escuchar. Y aquí lo que hace es escucharlo todo. Y una cosa que es fantástica, que la vamos a ver ahora, es que si yo, por ejemplo, tengo un demo y tengo un coche, tengo una casa y tengo, no sé, un drone, y a todos ellos le mido, por ejemplo, cuál es su estatus, para saber si están online o están offline, y todo esto lo tengo aquí, yo puedo escuchar solo el estatus haciendo un control de nivel. Simplemente le digo demo, un símbolo más, estatus. Y ya. Escucha, se queda escuchando todos los cambios de estatus de cualquiera de los elementos que están aquí. Y cuando el mensaje llega, él te dice cuál es. Lo puedes sacar ahí. Se acabó. Eso es todo lo que hay en el MQTT. Me guardo la tiza como recuerdo. Muy bien, entonces, así hacemos la suscripción y así hacemos el envío. Vamos a, este que se va a enviar aquí, vamos a hacerlo que, a comernos un poco de lo, de nuestro mismo, y dale. Si a veces fallo tanto con el teclado, es que estos teclados inalámbricos chiquitines, tienen la tecla muy pequeña. Y uno ya está muy mayor. Entonces, se me queda ahí el tema. Que el nombre, no, ya está. Muy bien, no quiere. Ya está. Sube. Ahora, mira, se había abierto el otro. Pues nos salimos de ese y nos quedamos con dos. Muy bien. Nos vamos aquí a la otra y decimos que nos vamos a suscribir. Yo me he hecho un alias para ir más rápido y he puesto, suscríbete, en este caso, al topic demo express. Por lo tanto, si me voy al otro lado, le ponemos una V. Si me voy al otro lado, por aquí, y mandamos a hacer esta publicación, él debería llegar a ese broker. Es lo que vamos a mandar ahora. Algo lo hicimos, ¿no? Demo subscribe, demo express. ¿Ves? Ese es uno de los tipos de cosas bonitos de cuando fallan. No, pero vamos a hacerlo como Dios manda. Venga. Que no nos vamos a quedar ahí con él. Vamos a ponerle a publicar el te demo express. Y le mandamos un mensaje que diga, hola. ¿Aquello le diente? Ahora. Está muy bien, ¿no? ¿Sabes qué me tranquiliza? Que normalmente cuando sales el cacharreo, tú dices, que falle, si las cosas no van fallando, seguro como va a fallar algo, falla lo último, que es lo más bonito. Y entonces que falle algo temprano nos ayuda a que las cosas vayan bien. Sabido esto, lo que podemos hacer, la charla ponía no de, ¿no? Por algún lado. Lo que podemos hacer para que las cosas funcionen un poquito mejor y controlarlo y que se parezcan a esto de... Vamos a salir de aquí. Y vamos a irnos a otros sitios. Que se parezcan a lo que estábamos hablando de la conexión y de hablar con cosas. A mí me gustó algo que creo que tenía mayor sentido a la hora de trabajar con este tipo de elementos. Y era que podíamos trabajar con algo que tenía un ciclo infinito, como lo tiene el Arduino, como lo tiene cualquier cosa que trabaja con esto, ¿no? Y ese ciclo infinito lo vemos con una cosa como esta. ¿Quiénes saben...? Bueno, que se vea como se vea. ¿Quiénes saben Node.js? Entonces no tengo nada que explicar. Me voy a la cosa más fácil que viene por aquí. Que es... Lo que hacemos es... Instalarnos... Para poder trabajar... Voy a ir aquí abajo. Abajo del todo. Aquí. Nos instalamos una librería que se llama MQTT. Para trabajar con ella. Y ella controla dos cosas. Para que lo veáis luego en casa con tranquilidad. Lo que pasa cuando se conecta. Y lo que pasa cuando llega un mensaje. Y se acaba. ¿Y a dónde te suscribes? En este caso me he suscrito a... Un coche que tenemos allí. Que tiene... El control de movimiento. Si está en línea. Si no está en línea. Unos cuantos... Unos cuantos controles adicionales que tenemos por ahí. Para esto necesito un voluntario. ¿Quién llegó esta mañana de primero? Tú. Ayúdame. Ven aquí un momento. ¿Puedes? A mí no es obligado, ¿no? Mira, vas a conducir un coche. Con lo cual... Pero tienen que limpiarle el camino. Si no tenemos un problema. ¿Tienes claro? Es hacerlo ir de aquí hasta allá. Vale, entonces me quieras luego. Pero no, que tiene que quitarte las cosas porque si no... No ha funcionado bien. Esto es... Solamente... Adelante no le metas el turbo porque tienes un problema. Explico lo que hay. No, lo digo el turbo en serio. Cuidado. Este coche que está aquí me lo trajeron los reyes en el año 97. No digo más. Está parcheado ya. ¿Sí? Está parcheado ya. Sí, sí, está parcheado por todos lados. ¿Qué tiene? No tiene nada. Lo que tiene es un condensador de flujo aquí, en esta parte. Es una Raspberry 2.0 B. B porque sí, solamente tiene dos puestos. Con la conexión a la red que tenemos allí. Tiene un sensor aquí de proximidad. Es una tontería que la compras por ahí en los chinos y tal. Luego, luego tiene un sensor aquí que me acordé de la física. Yo decía, ¿cómo hago para controlar el que se está moviendo? Me acordé de las clases de física. Digo, pero un imán cuando genera... ¿Cómo se llama eso? Campo de Lórez. Campo de Lórez. ¿Qué se llama? Pues nada. Intenté destruir un disco duro para sacarle uno de los imanes que son bien potentes. Pero después me asusté porque, claro, la tarjeta está muy cerca. Y se la puede cargar. Entonces le puse un imán normal, un sensor Hall, que genera ese campo cuando va pasando. Y lo que hago es contar. Si en un segundo va contando unas cuantas vueltecitas, es que está en marcha. Si no, está parado. Y aquí hay un sensor de impacto. Cuando choca, pam, le da. Y nada, y este es el pin. Y una batería que no hace falta que sea tan grande, pero era la que tenía a mano. Bueno, esto tiene ese programa corriendo aquí continuamente. Y lo que voy a abrir es un monitor para que se nos sea más fácil. Ese programita que vimos de Zen y tal, no hace falta ser una cosa tan complicada en Node. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, una cosa como esta. Tenemos un 3 barra CarMonitor, que es un programita que está hecho. Y quitamos este seche. Yo decía en la descripción de la charla que íbamos a maldecir la configuración. Mentira, lo que iba a maldecir es el teclado. Pero es lo que hay. Y esto que vamos a hacer aquí es un pequeño control hecho. Ayer había una charla sobre scripts, ¿no? Hecho con un script más el comando que vimos, que lo único que hace es mostrarnos el estado del coche. Y es lo que pone aquí arriba. ¿Vale? Lo vemos así. Creo que ahí se ve mejor. En la primera columna que está aquí, lo que dice es el status, si está online, offline. Ahora está online. Si está en marcha, si está aparcado o si ha tenido algún tipo de colisión. ¿Vale? Y aquí es donde tú dices, señor, por Dios, que al menos funcione algo, ¿no? Bueno, venga, vamos a ponernos aquí y vamos a ver qué tal. Ponlo en marcha. ¡Ajá! Marcha on y marcha off. Y allá. Venga ya, sin independencia. Venga, frénamelo. Yo te voy diciendo. ¿Vale? Qué broma. Tranquilo. Daos cuenta que sencillamente monitorizo cada segundo. Si está en marcha o no está en marcha, los programas los cuelgo por ahí por GitHub. Pero tiene arriba un disclaimer grande que se llama Warring Code. Porque es guarrería de código porque estamos cacharreando. ¿Vale? Y ahí se permite lo que sea. Y además, como está hecho en JavaScript, queda más fuego aún. Con lo cual yo no puedo hacer nada. Los que están en el script de Shell está mucho mejor. Y luego, tiene dos sensores más, que es de aparcado y otro de colisión. El aparcado, pues vamos a simularlo con la casa. ¿La casa llegará hasta aquí? ¿Tú crees que llegue el cable? Mira a ver, mira a ver. ¿Sí? Vale. Muy bien. Pero vamos a ponerla así. Y lo aparcas. Suavecito. ¿Vale? Año 97. Reyes del 97. Con cuidado. ¿Lo veis ahí? Y vamos a ver si aquí nos pone. Más atrás, más atrás. Está en marcha on. Pégalo yo a la caja, anda. Ahí está. Aparcado on. Ah, un aplauso. Que esta me costó. Vale. ¿Cuál era tu nombre? Mitri. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Creo que llega bien, ¿no? ¿Sí? ¿Hace bien impacto aquí? Un poquito. Tendríamos que poner otra cosa. No os preocupéis que ese tibato lo me va contando por dónde va. ¿Al revés tal vez? ¿Sí? A ver. Le puse todos los protectores que pude. El sensor no es muy bueno. Venga, dale. Fuerte, ¿eh? Fuerte porque si no colisiona. Bien. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Lo que les estaba contando del otro chivato. Y aquí vamos a ir más rápido porque tenemos los 15 minutos que quedan. Y sobre todo, como tengo que luego desmontar cosas, no quiero chafarle el tiempo al compañero o compañera que sigue en la siguiente charla. Así que vamos a ir un poco más rápido con esto. Hay más cosas que se pueden conectar. Entre ellas, esto. Lo identificaste como lo ESP. Yo tengo aquí otro cacharrito, que es este. Este es un, por dentro, microprocesador con antena. Un ESP 8266. Se usa mucho hoy en día. Es muy duro de trabajar con él. Era fácil de trabajar con él antes porque se trabajaba con Lua. ¿Alguien conoce Lua, que es lenguaje de programación? ¿A qué fantástico? Pues llevo seis años intentando que me aprueben una charla de Lua y no hay forma humana. Y eso que está por todos lados. Pero bueno, ya caerá. Y este señor lo que está haciendo aquí es sencillamente, ahí no se ve muy bien, pero ahí lo tiene. Me va cantando más o menos por dónde voy. Yo no quiero sustituir a Pablo. ¿Dónde está Pablo? Que lo hace fenomenal y me ha ayudado un montón a montar la charla. Pero aquí me va cantando por dónde voy y cuánto tiempo me queda. Ahora, ¿qué es? Para que veáis el usar las cosas que ya te da el propio sistema operativo. Yo no me he hecho un programa en Node que va leyendo la hora y tal y qué sé yo. No. Tampoco lo he hecho el script que he mostrado en el LCD. Es un script vulgar y silvestre que sencillamente está continuamente escuchando, suscrito a la cola del coche. Y si llega a una colisión, pues lo pinta. No tiene mayor cosa. Y este, por ejemplo, es un Chrome. Chrome tab-c y le dice, cada cinco minutos avánzame esto y cada minuto dímelo ahora. Y se acabó. Intentamos no matar moscas a caminar. Pero hay otras cosas que sí que son un problema para conectarse. Y es, ¿qué hacemos cuando las cosas con las que tenemos que hablar no tienen un stack TCP? ¿Cómo hacemos? Pero podemos hacer cosas como las que tenemos aquí. De estos venden un montón. Lo voy a mostrar aquí. De estos venden un montón. ¿Sabéis cuáles son, no? Son unos sensores de estos que me sorprende cómo lo venden ahora de caro cuando se han puesto de moda estos asistentes por voz. Esto costaba nada. Pero ahora han subido de precio. Y el Clasus tiene un receptor 433 con el mandito. Y ya, recibes la señal y se acabó. Pues aquí tenemos más o menos tres cuartos de lo mismo. Le digo, ¿qué pasa si nos vamos a la casa? Y le decimos, esta puede fallar, ¿eh? Ya lo advierto. Pero bueno. Vamos a ver. Esta no está en auxiliar. Está en la casa. Sí, sí, sí. La voy a maximizar. Un momento. Ahí. Y limpiamos. Y aquí lo que tenemos es una casa es esa máquina que está ahí. Voy a subir un demonio que tengo allí. Si alguna vez tenéis problema para demonizar algunos scripts, aplicaciones. Yo recomiendo Demon's Tool. Es que es súper sencillo. En lugar de estar buscando ahí con el Clasus en tema operativo. Tiras allí lo que quieres ejecutar y ya se encarga de ejecutar. Aquí lo he levantado. Un ejemplo que esto tiene es que, imaginaos que cuando queramos aparcar, que además haga algo, que le enviemos un mensaje. El típico mensaje, pues estoy llegando, pues haz algo. Esto normalmente falla siempre a la primera. Vamos a intentarlo. Imaginaros que aparcamos. No sé si... ¿Escendió algo? La luz de casa. Señor, gracias. Muy bien. Esta es la más jodida de todas las partes de la charla, ¿eh? Porque la comunicación 433 me dieron por un euro diez de estos. Así que calcular cómo va la cosa. Tienes que terminar arreglándolo allí. Y aquí también hay un sensor adicional que los que están viendo en la casa, mirad internet las cosas como aplicaba ahí, que cuando llegue en el coche y aparque me enciende la luz de casa. Lo suena muy bien. A los que estoy... No es por hacer trampas, sino que no he hecho lo del apagado, y entonces lo apago a mano, ¿vale? Lo tenemos ahí. Y los que están con internet en las cosas, pues puedes cacharrear. Y también el típico... Yo no sé qué manía tenemos cuando se intenta trabajar con el cacharreo, que dice, me voy a hacer un sensor para saber si hay intrusos en casa, ¿no? Siempre. Y hay un montón, que se hace que te presencia, que se con una cámara y tal. Pues yo lo que le puse fue una cosita como esta, que cuando le das así, te detecta un sensor. Y empieza a enviar mensajes y cosas así. Y aquí, pues simple y llanamente lo uso esta impresora, que está conectada a esto, para mi tranquilidad espiritual. Yo cada vez que escucho que esto hace chichi, pues yo sé que por lo menos el experimento ha funcionado. Y estaba ahí claro. Y hay otra cosa más que habéis estado escuchando, que es un poco de falta de respeto, y he dejado la alarma puesta, es porque además me he montado, y que es muy fácil de hacer también, un pequeño bot de Telegram a pelo. O sea, sin librerías ni nada, porque el bot de Telegram está hecho, es REST. Y lo puedes llamar con CUR. Así que no tienes ningún con GV, GV, vamos, que lo puedes ejecutar. Pues me he hecho un script, que lo que hace es invocar el API, y me va mandando todas las cosas que van pasando. Posible intruso en casa, el coche detectado, si tenemos luz on, luz off, y es muchísimo más fácil de hacer. Y ya hemos cubierto de las 4.33. Y el último, y este me gusta explicarlo con un poco más de calma, y me quedan 10 minutos para hacerlo, es este. Voy a quitarle esto. ¿Sabes qué? Los estadounidenses cacharrean con cinta americana, ¿no? Como esto es una charla, y nosotros todos intentamos reivindicar un poco ahí nuestra tierra, pues, cinta carrocero. Esto funciona, a mí maravilla, el imán no se cae ni nada por el estilo. Y finalmente, y es la parte final de los cacharros, está esto. Esto que está aquí tiene mucho que ver con la Raspberry. ¿La conocéis? ¿La microbit? ¿Ninguno? Un nuevo récord. Muy bien. Mirad lo que pone aquí. BBC. Lo mismo que le pasó exactamente igual que lo que le pasó a la gente que estaba trabajando con aquellos cacharros en los 80, con esos ordenadores que no iban ni para atrás, que se colgaban cada dos por tres, pero que le permitían tocar la tecnología. Pues la BBC ha dicho, vamos a intentar reeditar aquello que hicimos en los años 80. Y han inventado esto, yo creo que ahí no se ve bien el tamaño, esto es una pila de botón, por ahí lo podéis sacar, una 2032. Y han dicho, vamos a intentar volverlo a hacer, no vamos a hacer un programa de la tele, pero sí que queremos que los niños interactúen con la tecnología, que la toquen, que vean que es divertida. Realmente no queremos formar informáticos ni nada por el estilo, o sea, que cada quien elija lo que quiera, pero si vas a vivir en un mundo donde la tecnología te va a condicionar tanto, por lo menos que sepas cómo va. Que la toques, que sepas que eso es un cero, que eso es un uno y tal. Esto tiene un acelerómetro, tiene unos pines que son bastante grandes para que puedan trabajar con los niños, tiene Bluetooth Low Energy, tiene el conector USB, controla el LED, tiene una brújula, y nada, todos los pines que puedas hacer. Y poquita, poquita RAM. Y con poquita RAM quiero decir que este experimento puede ser que no funcione, porque la mitad de las veces se queda sin memoria. La que he tenido que parir para poder meter aquí, todo el mundo en internet lo hace, y dice, ah, pues mira, yo he hecho esto y lo pone y tal, lo he programado en Z. Cuando te pones a hacer es mentira. Digo, en algún sitio me he metido algún truco, pero he aprendido un montón para poderlo hacer de esta forma. Estas son, esta es de, la voy a ir preparando, esta es de, de mis hijas. No pensáis que yo las estoy ahí intentando manipular ni nada. Ella es libre. Ah, y además tienen por detrás, que no lo he mostrado, dos botones. Estos dos botones que están ahí, pues ya para que puedan trabajar con ellos y programarlos, y hacer que respondan y hagan, y hagan cosas. Muy bien. Voy a necesitar a otro voluntario. ¿Quién se viene? ¿Quién es valiente? Ahí. Venga. Esto va a ser muy difícil, primero porque esto no es mío. Esto es de mis hijas. ¿Vale? Segundo, porque lo vamos a pegar aquí. ¿Vale? Pero antes os muestro cómo se comunica algo que no tiene stack TCP. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este empeñimiento siempre falla. Pero por lo menos, por lo menos intentamos que me sigáis. maximizamos esto. Nos vamos a ir a la máquina que está haciendo la impresión, que es el monitor. Quedan cinco minutos y creo que lo podemos hacer aquí. Y hacemos un TMUX SN. Os cuento rápidamente lo que voy a hacer. Sencillamente, no hay una comunicación directa, porque no puede, porque esa maquinita tiene Bluetooth, pero no tiene comunicación de CRP. Entonces, lo que hacemos es, por aquí está el dispositivo con Bluetooth, Low Rx. ¿Vale? Necesitamos una máquina que sepa entender los dos mundos. Que sepa entender la conexión contra una stack TCP y que sepa entender la conexión, por ejemplo, que lo que vamos a hacer con UAR para hacer la conexión. Entonces, el truco aquí es muy sencillo, porque si no se nos pasa el tiempo. La microbit va a emitir una señal utilizando el protocolo MQTT SN, o S también se conoce, que solo se utiliza para dispositivos que tienen muy pocas capacidades. ¿Vale? Entre otras cosas, no tienen ni nombre, ni tienen tópicos, ni tienen un montón de cosas. Luego, esa máquina va a leer la señal vía Bluetooth Low Energy, porque esa maquinita también tiene Bluetooth. Luego va a utilizar un gateway que va a convertir el mensaje de MQTT S o SN a MQTT, que sí tiene stack TCP, y luego nos va a mostrar por pantalla. Estoy jodido, ¿eh? Y así se acaba el... el... Yo tengo aquí un... un pequeño... un pequeño truco con TMAX. Lo que va... Aquí cargamos el broker que entiende MQTT, aquí cargamos el que está leyendo continuamente lo que hay por allí y arriba me voy a poner a escuchar a la... a la microbit. Le decimos Mosquito Subscribe en un topic que se llama microbit barra, y esta es la cosa bonita que tiene. Las máquinas no tienen nombre, bueno, sí, tienen nombre, se los pone automáticamente un algoritmo. Ninguna se llama igual que otro, pero coge un montón de variables internas y saca una letra de... y se llama... esta se llama PISA, ¿vale? Hay un capítulo de... Luego, vamos a coger a esta señorita, vamos a ver si funciona. Es lo primero, que logra establecer la conexión. Dice que está encontrada, pero no me da más. Justo, vamos a esperar. Esto no suele salir. Venga, vamos a ir a la segunda. Vamos a que se quede escuchando allí y vamos a ir aquí y aquí. Vamos otra vez. Venga. Vamos a cargar solamente el gateway. Vamos otra vez. Ahí está escuchando por ForDevice. La encontró y esta vez parece que sí. Muy bien. Ha encontrado a PISA como cliente. Y daos cuenta que ya está recibiendo una señal por UDP. Voy a darle uno de los botones que los he programado simplemente para que diga que hay una A. ¡Pum! ¡Ah! Una A. Ya esto es bastante, si no nos sale el siguiente no tenemos problema. ¿Cuál era tu nombre? Mark. Mark. Bien. Voy a pegarlo aquí. ¿Vale? Una vez más recurrimos a la cinta de carrocero. Lo pegamos. Vemos que no haya con ninguna con ninguna hélice ni que se nos haya estropado con las pruebas de anoche. Volvemos a probar que la A va ¿No? Ahí va la A. Y viene la prueba de esto. Son higiénicos, ¿eh? Los estoy abriendo para ti. Yo lo voy a intentar volar y lo coges. Eso es todo. No, no. Ponte ahí tu texto. Vamos a participar. Ya está. Te ponen las manoplas, las manoplas para que no te hagas daño porque no te hagas daño. ¿Quién es? Sí, ya sé cuál es. Porque está detectando que tiene como una caída. No, no hay problema. Eso lo tenía programado allí para que sea la caída. ¿Hay una F? Sí, ya se me chapó el experimento. Pero esto que está aquí hay un capítulo de Big Bang Theory donde los tíos montan todo un tinglado en la parte de arriba del edificio para enviar un rayo de láser en los espejos que están a la luna y volver. Y lo que ven es un tí. Hay una señal, ¿no? Pues lo mismo. Aquí vamos a montar un tinglado para una F. El único sensor que viene por hardware aquí que es el que voy a utilizar es el sensor del acelerómetro para la caída libre. ¿Vale? Entonces vamos a intentar aquí está. Yo no sé volar, por eso lo protejo. ¿Vale? Y aquí va. Lo voy a subir, lo dejo caer y si aparece una F ahí como ha aparecido aquí eso quiere decir que ha funcionado en la caída libre. Lo voy a elevar todo lo que pueda. Es un problema. Es del Idle de los de 20 euros. Es muy difícil de volar pero ahí lo vamos a intentar. ¿Vale? Y además acabo de ver que he puesto la de esta. Ponte por aquí. Ponte por aquí. Vamos a ver si te lo puedo poner justo lo más alto que pueda. Y se acaba la charla, ¿eh? Si funciona aplaudir. Vamos a intentar subirlo. Momento. No, no, no. Funciona, funciona, funciona. Lo juro, ¿eh? Lo que pasa es que cuando hace mucho calor y tal, estos aparatos son muy sensibles y yo no lo sabía. A ver. Ahí. Lo voy a soltar. ¿Listo? Suelto. F. 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 Oye, vaya tontería, pero sí. No puedes poner allí otra cosa porque tienes una limitación. Como no tienen recursos, no tienen nada, no tienen memoria, lo que puedes mandar son creo que son 28 no sé, bytes como máximo en todo el mensaje. aquí tú dices nada, no hay ningún problema aquí meto un mensaje de un JSON con todas sus cosas JSON, nada olvidaros de él, un numerito un valor a lo que os haga que las cosas funcionen entonces, ha sido todo entrado en los 45 minutos que estaban por allí solo os pido una cosa no quiero molestar al ponente que viene, si tenéis preguntas las hacemos muy rapidito y las contesto rápidamente y después echo todo para allá y cuando sea el break ya yo recojo mis cosas con tranquilidad por favor cacharrear el cacharreo es superior a un laboratorio el cacharreo es lo que hicimos en la infancia es jugar entonces, cacharrear todo lo que podáis porque así se entienden muchísimo más los conceptos super avanzados que tenemos hoy en día si tenías alguna pregunta estoy a la orden, muchas gracias 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 gracias